Nuestra expectativa está en que, como dadoras de vida, que ya lo dije, tenemos que seguir siendo artesanas de la vida. Y esa artesanía de la vida la estamos creando en el día a día, en donde nuestros hijos y nuestras hijas deben comprender, es un deber que se desarrolle, que la ética de la no violencia y la tramitación política de los conflictos es lo que va a llevarnos hacia la paz.